Bueno, acabamos de terminar la selección final de la obra ganadora en danza para el encuentro, danza en pequeño formato, dentro del marco de este segundo festival Mar de Infierro, que se viene desarrollando en el municipio. Han participado como finalistas tres compañías, muy interesantes las tres, si bien muy diversas, y bueno, la que ganó es la compañía de danzas de la Escuela de Vanessa Merino, con sus niñas y adolescentes y bailarines también invitados, así que muy linda la experiencia en la que participamos recién. Armamos esta obra para representar el Martín Fierro, en este festival también vamos a bailar en la Chacra Puerredón, la verdad que muy contentos, es una obra difícil, fue mucho trabajo de vestuario, maquillaje, rojo, cambios de ropa, puesta de luces, coreografía, pero bueno, muy feliz porque chicas tan chicas, están representando algo casi profesional, así que por eso estoy muy contenta, porque no se ve tanto en alumnos tan de corta edad poder interpretar este papel. Las chicas muy entusiasmadas y aparte aporta la cultura de ellas, saber un poco más de Martín Fierro, y también de San Martín y participar de todos esos eventos, las familias están felices, la verdad que todos somos de San Martín, yo nací acá, todos somos de acá, estamos muy contentos, la verdad, muy felices y de ser los ganadores, por supuesto.